¿Qué es el entrenador? De que arranque el entrenamiento para que los atienda el doctor, para que si tienen alguna molestia el quinesiólogo los atienda, para que se tomen un café, para que platiquen, para que de repente también se cuenta con un gimnasio ahí cerquita del estadio para que vayan y le den una pasadita. A mí me gusta mucho esa parte. Después ha sido de mucho trabajo, de mucho trabajo aprovechar los espacios que hemos tenido para ir inculcando, para ir introduciendo poco a poco la idea futbolística. Como te digo, yo me siento muy tranquilo, me siento muy contento. Creo que todavía nos faltan muchas cosas por mejorar. Esperemos que el tiempo nos alcance. Pero también algo que ha ayudado muchísimo es la gran disposición que han puesto los muchachos. Han puesto todo su empeño, han sido muy receptivos y en ese sentido creo que le hemos avanzado muchísimo. A mí me gusta que mis equipos sean agresivos. Agresivos en el tema de tener la pelota, de buscar controlar al adversario y tener una gran posición de balón, mucha movilidad. Equipos rápidos por fuera, donde generamos muchos desequilibrios. Casi siempre buscamos, por la forma en la que yo veo el fútbol, generar manos a mano por las bandas. Pero después de una buena organización ofensiva, teniendo la pelota, no perderla tan fácil, controlar el balón. Yo siempre he pensado que el que controla el balón controla el partido. Y bueno, después a la hora de defender que todos, todos desde su posición, desde sus funciones, tengan una gran labor defensiva. Pues sí es diferente, sí es diferente. Y ahí a mí me gusta mucho porque se vuelve un juego psicológico. Y de repente también jugar con la mente del otro equipo, a mí me encanta. La verdad, a veces, muchas ocasiones me ha tocado también entrar como octavo lugar y jugar contra el equipo de arriba. Y pareciera que el equipo que tiene el tiempo en contra es el equipo que entró en una posición más abajo, que tiene todo en contra. Y la verdad es muy atractivo, siempre y cuando ofendas al adversario, lo busques, le generes opciones. O sea, al final, el tiempo viene estando en contra del otro equipo, porque tú estás buscando, buscando, buscando. Y con esta parte de meter gol de visitante, o sea, se vuelve, de que el gol de visitante tenga un valor aparte, se vuelve muy interesante. Entonces, a mí, más bien, para mí es un juego de estrategia, porque al final el fútbol tiene estrategia. Pero se vuelve muy interesante, porque se vuelve un juego mental. Y si tú sacas provecho de esa parte, si convences a tus jugadores de esa parte, sacas una ventaja muy buena. Por cómo se formó el equipo, pues sí es una obligación. Sí es una obligación pelear por el descenso, por el ascenso. En el caso específico de nosotros, de nuestro equipo, sí es una obligación. Y como tal, todos los jugadores están en esa iniciativa, saben del compromiso que tenemos. Y yo, como técnico que llego y que me entero de todo lo que pasa, del entorno a este equipo, pues es una gran obligación ascender.